Viva Aracar La rumbera, San Tuguera ¿De qué manera te mueves tú? Que en el barrio ya se comenta Que para rumba la Virgen Santa te dio la luz Si oye la clave sonar, todo el mundo espera Que con esa bailar hay que corredera Y nadie quiere quedarse fuera Y por el barrio se oye una voz que baile la San Tuguera Y a todo el mundo se oye decir que como tú no hay rumbera Que como tú no hay rumbera ¿Quién bailará como tú? Yo quiero una negra que baile como tú Yo quiero una negra que baile como tú Y que se mueva cuando ya baile la rumba buena Yo quiero una negra que baile como tú Que me lleve a bailar a la rumba Yo quiero una negra que baile como tú Rumbera, rumbera buena de verdad Yo quiero una negra que baile como tú La Virgen Santa te ha dado la luz Yo quiero una negra que baile como tú A romper los cuerdos me voy con marilú Yo quiero una negra que baile como tú Camina Gallego ¡Gallego! 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 una negra, oye que bailes sabroso, mera, mera, mera buena, pa' que vea como vos, oye me voy a bailar, esta noche al solar, contigo a bailar, me voy a guarrachar, voy a cumbachar, como bailes sabuladas, nadie la puede igualar. Que bailes como tú, que bailes como tú, que bailes como tú, que bailes como tú, yo quiero una negra, que bailes como tú.